Pata sucia. Cantá la canción de patas sucia, dale. También. Dale, canta. Pata sucia fue a feria. ¿A qué? A que... a que yo había comprado un catalón. Esperen, iba a comprar medias. No, iba a comprar fideos. Iba a comprar fideos, Femi. Pues... Pata sucia se asiguió a comprar un pal de fideos. Como fideos no había, patas sucia se leía. Pata sucia no había, patas sucia no. Yo sé, patas sucia, vos yo, yo, yo. Ahora cantá la canción bien. A ver, Richi, a ver... ¿Quién se gana un premio al nene que canta más bien patas sucia? Pata sucia fue a feria. Pata sucia fue a feria, a feria, un cal de media, cuando a media no había, patas sucia se leía. Pata sucia se leía. Pata sucia eres tú. ¿Tú qué? Tu celular. Patina y tu celular. Y ahora tira un besito a la cámara. Mua. ¿Un besito lindo? Mua. Un besito así. Mua. Mua. Bueno, bueno, mucho amor, mucho amor. Mua, mua, mua. Mua. Mua.